El vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, confirmó que un buen grupo de empleados de la Asamblea Legislativa, incluyendo a varios diputados, resultaron positivos a COVID-19. El diputado de Gana, Guadalupe Vázquez, por medio de redes sociales, confirmó que es uno de los afectados por el virus. Ante esta realidad, el diputado Gallegos pide poner en cuarentena al Parlamento, una posición que ha generado polémica. Lo ideal sería que la Asamblea pueda tener una cuarentena como todo el país, de 15 días. Si nosotros nos vamos a un receso, aquí va a ser una piñata más de la que estamos viendo ya. Es una campaña por paralizar la Asamblea, tal y como intentaron el 9 de febrero. Hay gente que maliciosamente quieren, de alguna manera, empujarnos a que se anule la labor del órgano legislativo, y yo no me voy a presionar. Para el diputado de Gana, Guillermo Gallegos, la posición del presidente de la Asamblea Legislativa, podría estar vinculada a presiones de los partidos mayoritarios. Obligan a Mario Ponce a seguir continuando con las labores. Le meten miedo, lo intimidan, quizás lo amenazan con quitarlo. No voy a dar una respuesta porque no le voy a contestar a ese señor. Es muy irresponsable. La propuesta de suspender garantías constitucionales y dar paso a una cuarentena estricta sigue generando controversia en el Parlamento. El PSN, a pesar que solo tiene 10 diputados, insiste en este tema. Estamos haciendo conciencia en las demás fracciones legislativas a que le demos el instrumento al señor presidente. Decretemos el régimen de excepción durante 15 días, porque si no, la fase 2 nunca se va a dar. La política del avestruz, meter la cabeza cada vez que hay miedo y sacarla los 15 días a ver si ya pasó y volverse en Cusunar, si no se ha resuelto nada. Esa no es un proceder ni científico, ni sanitario, ni nada. Por falta de quórum, se suspendieron las comisiones de salud, asuntos municipales y relaciones exteriores. Únicamente se sesionó la subcomisión que evalúa a los aspirantes a magistrados de la Corte de Cuentas. Para Carasusti en Noticias, Miguel Castro.